Yo, como suena, ¿cómo suena? Venimos rompiéndola base, papi Soy los reales, ey Calla tala verga 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 iced, cala tala verga Calla tala verga Yrophe Calla tala verga Cállate a la verga Oye papacito te digo Cállate a la verga Por el culo te vengo metiendo un zapito Como el ego Como lo hago Yo soy el red trap Soy el red free Y soy el gil trap Como yo lo dije Mi primer disco Te quedo bien claro Biche putito te vengo cantando Cállate a la verga Rápido Yo no vengo frenando Yo vengo acelerando Como Toretto en Fast Tan furio de 1 a la 23 Ya tu sabes que tu mamá Si quiere mi verga Yo todos los días a las 3 Me mando un DM Pero yo le digo ya Cállate a la verga Cállate a la verga Zorra No quiero que me llames hoy No quiero que me llames mañana En todo este mes Estoy libre para ti No Estoy ocupado Porque todos los días me voy Con tu hija Comerme un helado Así que Cállate a la verga Cállate a la verga Ya Ey Cállate a la verga Cállate a la verga Ya Ey Cállate a la verga Cállate a la verga Ya Ey Cállate a la verga Cállate a la verga Uh Ya Cállate a la verga Me chupas la verga Y el Kenneth Está todo prendejo Hace mi interpreto Lo voy a matar Me quise tirar Al fin se los tomo personal Si no te callas Ya me la vas a mumbar Si quiero que te calles Solo Cristo Delir Y borro tu nombre De mierda Y tu nick Yo a tu mamá Ya le hice un squid Que me van a decir Ustedes a mí Como bien dicen En Tokio Drip Descayó los cinco Y se quedan rims Cállate a la verga Cállate a la verga Ey Cállate a la verga Cállate a la verga Ey Cállate a la verga